hola a todos bueno para que estamos con otro vídeo otro manuelito hoy os voy a enseñar cómo hacer un cable de programación para esto igual que esto es un ya eso bueno es un vertex que es igual que eso enseño la etiqueta por detrás no sé si se verá bien con la sombra es un vx 160 luego lo vamos a programar para que veáis cómo era la batería pero lo que vamos a hacer es el cable de programación vale os voy a enseñar cómo hacerlo porque por ahí he estado viendo por internet he hecho muchas pruebas y no ninguno bueno vamos a partir de un cable de un baufe vale aunque lo que nos interesa es esta partida que yo ya la tengo abierta y hecho para que lo veáis pero os voy a explicar el paso bueno digamos que esto es el cable de programación de un baufe aquí tenéis la punta del baufe y qué es lo que tenemos que hacer para programar esto los ya eso los verdes bueno pues si veis aquí a ver si puedo enfocar un poquito bueno tenéis tres contactos el ground el txd y el r dx vale pues para los ya eso vamos a usar digamos el cable negro un cablecito negro de masa lo soltáis aquí en el grx y el cable rojo porque sólo usa dos cables este de aquí tenéis que puentear las otras dos señales así juntarla y soldarlo en medio así de manera a ver si puedo coger algo para enseñar a un poquito aquí de manera que el cable negro va aquí no sé si se verá estos dos de aquí se puentean se ponen juntos se suelta junto y ahí va el cable rojo originalmente en el baufe vienen separados vale si luego lo queremos usar para un baufe sólo hay que quitar la soldadura de los dos y dejar los independientes bueno vamos ahora a la otra punta la otra punta que usan esto yo ya la tengo hecha no lo había de soldar para que veáis pero bueno os explico se usa el cable negro va a la masa es decir aquí abajo del todo y el cable rojo va a este de aquí a la segunda por la punta de todas maneras vamos a coger nuestro polímetro para que veáis lo que son los contactos no sé si se verá bien vamos a poner así más o menos bueno y vamos a ver mira si yo pulso en el negro y aquí pulso no sé si se ve un poquito más para adelante ahí creo que sí y aquí pulso aquí escucháis el petito es decir ese es el puente y ahora si me voy al otro lado veis que es aquí hay nada lo veis en el segundo por delante bueno y con eso ya tendríamos nuestro cable que era creado no necesitamos nada más vale vuelvo a poner aquí el negro con el negro el que va a la parte de atrás y estos dos de aquí los tenéis que soldar juntos y de ahí sale un cable le digo vais más cables porque este es el original de baufén que no se lo he quitado lo que sólo tengo que quitar este puente y me serviría otra vez para baufén pero tenéis que quitar el puente bueno y ahora vamos a ir al pc y vamos a ver cómo se programa esta radio y el bueno pues ya estamos en el ordenador y lo primero que me ha ido a la pantalla de administrador de dispositivos para que veáis lo que es el reconocimiento del cacharro voy a pinchar vale y aquí no lo ha reconocido habéis visto que ha salido esto puerto con vamos a ver si lo puedo pinchar por aquí y veis que ya me lo reconoce prolific usb para yo lo he probado con el también con el ch 340 con el ch 340 da program problema al grabar vale así que prolific que es el mismo que usa baufén vale el cable de baufén importante ver el puerto en el que lo ha reconocido en este caso con tres vale bueno pues ahora vamos a irnos a la pantalla perdona si se ve ahora un poco bestia pero hace el cambio para capturar pantalla es muy bestia bueno pues nos vamos ahora a nuestro fondo pantalla vez que bonito mi programa de grabación que chulo bueno para nos vamos aquí inicio y vamos a arrancar el programa que es el vx 160 vale lo arrancamos y aquí lo tenemos bueno pues esta es la interfaz normalmente que usa vertex o usa ya eso vale vale para los dos bueno en este caso este programa el 340 que vale para el vx 180 y 160 que son los que vamos los que vamos a programar en este caso un 160 aunque aparezca 180 nadie aquí en puerto nos aparece el con 3 vale que os apareciera otro puerto pues vaya aquí a file aquí a configure y aquí veis que podéis cambiar los puertos que queráis el 1 el 2 el 3 al que hemos visto antes que salía en este caso con tres importante tiene que estar marcado esto el fx 10 en este caso pondrá día hay otros programas que pone 12 probamos esto marcado así no programa así si le damos a ok siguiente paso vamos a leer nuestra radio bueno pues un segundito que la voy a enchufar no se ve porque la tengo abajo y estamos en programa pero bueno conectamos el cable que hemos creado antes encendemos el walkie tiene que estar encendido y ahora le vamos a dar a este botoncito de aquí esta es para leer que pone un plot o como se quiera decir en inglés bueno le damos empieza a leer lectura completa y veis que ya no ha leído la programación que tenía nuestro walkie pues para programar algo nuevo pues simplemente marcaríamos aquí pues cualquier frecuencia 146 puntos 2.0 0.200 venga punto 200 ya no lo marcado bien me deja un 0 sin poner tener que completar lo entero vale lo que falte con 0 hay 200 veis que automáticamente ya se nos ha pasado también a la de transmisión si fuese en un repetidor pues aquí cambiaríamos la frecuencia con el salto que queremos para lo que en los tonos y los sustos no pues si le picáis con el ratón no va a ser nada vale tenéis que darle a la barra espaciadora y ahí ya nos aparece el 67 por una vez que aparezca ya podéis escoger el que caray por ejemplo 146 digamos eso sería recesión y para emisión por lo mismo barra espaciadora y cogéis el tono que os dé la gana pues es el mismo 146 y bueno luego tenéis lo que es la potencia tema de potencia alta baja por si queréis que entre en escane el school para silenciar bueno ya programa y aquí lo que lo que queráis probamos lo importante son la frecuencia y los sustones que lo más básico ya tendríamos esto hecho y ahora es donde hay que darle aquí arriba la otra flechita que pone download eso sería descarga pero al descargar al working en el ordenador con esto programamos le daríamos a que programar programación completada y ya tendríamos nuestro work y programado con la frecuencia qué más decir o bueno hay veces como digo que pone sale un error vale no con el prolificio con este cable no me lo ha dado nunca si lo da con con el ch 340 que es la otra interfaz que nos convierte usb pero con el prolificio nunca da él el error por lo menos a mí no me ha dado yo estoy con windows 10 vale a otro detallito que se me olvidaba puede ser que os dé un error si hay una posibilidad que os dé un error vamos a volvernos aquí la pantalla está y tenéis que configurar que esto se me olvidó el puerto serie os vaya aquí a configuración de puerto y tenéis que ponerlo en 1200 si no grabara o no leyera bien por defecto viene así en 9600 pues lo tenéis que bajar a 1200 ya que se trata de un equipo de un work use antiguo y si le ponemos los 9600 muchas veces falla no es capaz de tragarse la configuración así que aquí a 1200 por lo demás no tenéis que cambiar nada más bueno pues espero que os haya servido el vídeo que podéis programar vuestro equipo ya es su vertex nada dejamos aquí el tutorial que os sirva y que no os dé muchos quebraderos de cabeza venga hasta luego